Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone, papiris, estamos nuevamente en el modo dinero sangriento Así como no hay papiris, mis compas son, uy, un sniper, dos plataformas de Playstation y yo obviamente en PC Gaming, papiris, vamos a ver como nos va Esto anteriormente llamaba saqueo, pero bueno, vamos a darle caña, espero que les vaya super bien, que den un buen top y bolear machete, papá Además, si están viendo el video es porque me fue bien, o sea, dale like de una vez Vamos, vamos a darle con todo a piris y a darle, puro machuque, papi, puro machuque Que vamos, arrancamos pero con pie derecho, papi Esta gente está como estática, no sé, no sé qué piensan de la vida, no sé qué les pasa, por qué no juegan Aprovechen, practiquen, voleen, plomo, disparen, maten, atropellen de todo A ver, inicio esto, inicio esto, papiris, inicio esto Inicio esto Bueno, acabamos de marcar nuestras... Ah, me vas a dejar hablar, bueno, acabamos de arrancar esto, papiris, vamos de una vez Marcamos zona, espero que mi equipo por favor me siga, equipo Vamos equipo, síganme Vamos, perfecto, el equipo decidió acompañarme, eso es muy bueno, es muy bueno La idea es estar todos juntos, hacer las misiones Nuevamente ganar buen dinero Vamos a darle con toda El equipo, el equipo está junto conmigo, perfecto Muy bien equipo, muy bien, te lo agradezco Que me apoyen, me acompañen, que esto sea Todos para uno y uno para todos Vámonos, vámonos Aquí la tenemos, aquí está, perfecto Vale A la ubicación marcada, asegura el área Uy, qué pasa acá, qué pasa acá, que me perdí, me perdí Vamos a echar un vistazo a la cajita de ajo Que cajo con una cajita, sí señores, una caja me sirve todo, me interesa Me llevo este francotirador Y vámonos Acá hay una cuatrimoto, papiris Vámonos, ven para acá Vámonos, vámonos, vámonos Con esto puedo ver quién se acerca Bueno, vamos a echar gafas, nunca sabe Información de reconocimiento asegurada Gran trabajo Yo conduciré Viene amigos, viene amigos, viene amigos Vente, vente para acá, vente para acá, papiris Vente para acá A correr, a correr, papiris, a correr Excelente, quién más piloto que yo Qué más ser piloto soy yo, ¿eh? Pilotazo, papacho, pilotazo Vamos a depositar Lo que vamos a hacer es depositar nuestro dinero, guardarlo Que no nos vayan a cargar Ojo, ojo, tengamos cuidado, tengamos cuidado El avión se acerca Excelente, excelente A correr Vamos, vamos Go, 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 go Muy bien Ya tenemos una parte del dinero asegurada Eso es muy bueno El equipo está muy bien Muy bien, estamos entre los cinco mejores Bueno, tampoco tan asomado a la ventana Porque me pueden... Upa El radar No veo a nadie Excelente, posición número tres Directo al otro punto, papá Diciendo y haciendo Marcando y cogiendo plata Primero El mejor equipo ¡Mejor equipo, papá! A ver, somos los que más billete tenemos Y es peligroso porque estamos marcados por todo el mundo Cargamento a bordo Extracción en progreso Toda la carga depositada Extracción regresando a la base Si nos matan, perdemos mucho dinero Obviamente en nuestra posición también ¡Corre, Lorer! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Excelente, papá! ¡Así se huye, papi! ¡Así se huye con Style! ¡Uh! Muy bien, toca estar súper pendientes Escondidos de todo No podemos arriesgarnos nada Estamos en segundo lugar Primera posición, nuevamente Vamos demasiado bien Bueno, debemos irnos a un banco ya El dinero está Voy, 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 voy Voy, voy, voy por ti Venga, 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 venga ¡Brother, corre, brother! ¡Corre, corre! ¡Excelente, excelente! ¡Corre, brother! Los helicópteros asesinos ¡Ah! A correr, papi A correr que nos están prendiendo A más que a plomo ¡Pues sé que puedo volar! Vale, no sé para dónde carajos voy a ir Pero Una misión cerca Tengo posibilidades de Uy, el auto está súper destruido Corre, brother No, lo que nos está matando No me la creo Tranquilos, papirris He perdido cero pesos Lo que nos mató fue un helicóptero Que lo coloca al juego Tranquilos Lo pone en el juego Automático ¡Ay, mi compañero se revivió! ¡Uy, crack! ¡Excelente, papu! Vale, creo que está por acá Subterráneo ¡Oh, sí, señor! Acá está Bueno Listo, estamos aquí Esto me va a subir Por lo menos a la posición ¡Uy, no! ¡Mantener! Esto me va a mantener en el top Tenemos enemigos cerca Estamos en la posición número 5 No podemos bajar De verdad, no quiero No quiero bajar de esa posición Bueno, acá está mi compañero Mi compadre Mi social Mi compi Se llama Nicocol ¿Nicocolombia? ¡Uy! Contrato cumplido Información de reconocimiento asegurada ¡Ay! ¡Excelente! Ven, ven, ven para acá Ven, no subas No, no subas Vamos, vamos, vamos Se los dije Vamos, brother Vamos Está Primera posición, papirris Primera posición De nuevo en la cumbre Brother, sálvame Sálvame, pana ¡Uy! Este man es un master A correr, papi A correr Porque nos van a cazar No, se los dije Se los dije, papirris Se los dije Nos iban a cazar Efectivo perdido Cero pesos Muy bien Van a matar a mi compañero Estoy más que seguro de eso Basis y arme, papirris 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 Lo que acabaron de ver Es de masters Excelente, papo Hay hueco Papirris Papirris Somos masters Somos unos cracks Excelente La mejor partida De la vida De la vida ¿Cómo lo oyeron, papachos? ¿A cambiar de arma? No No Este, este Sí, señores Este ¡Uy, carajo! Este está jodido Jodidísimo A correr A correr por él Opa Que hicieron burbujitas Hostiles entrando al área Vigilen el cielo No, me mataron Pero, pero ¿Por qué? Venían dos ¿O cuántos venían? Veinte Bueno, papelindos A que no adivinan Lo que ha sucedido Se cerró el juego Así de simple Yo, pero ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué sucedió? Cuando veo en la parte superior Aquí arribita Cuando entro nuevamente al juego Actualizando datos Para mejor Rendimiento O alguna cagada Es así yo ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo carajos Me van a mandar Una actualización En plena partida Cuando iba en top O sea, en top O sea, créanme que Papirris O sea Que Tantos y los insulos Y dije No puedo creer Obviamente me presentan los puntos Pero la idea era Que ustedes vieran ¿Cómo ganaba Papirris? Pero bueno La partida estuvo interesante Están las pruebas De que soy un crack ¿Me entienden? Están las pruebas De que me fui bastante bien Y pues no Ya saben que Si les gustó el video Pues denle un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Y veremos Muchísimos más videos De estos Así que a ver ¿Qué tal nos va Papirris? Nos vemos en un próximo video Chao 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 Gracias.